Hola, les saluda su amigo Bismarck. Hoy vamos a ver un rico batido de kiwi con chía. El kiwi es una de las frutas que más proteínas tiene y tiene un efecto rejuvenecedor en la cara. Consumir este jugo de kiwi permite mantener las células más jóvenes y así como reforzar el sistema inmunitario y evitar las alergias y resfriados. El kiwi también aumenta la absorción del hierro, lo que acelera la recuperación de pacientes con anemia. El kiwi es una de las frutas llenas de fibra soluble, por ello ayuda a la digestión y mejora el tránsito intestinal. Es un gran aliado contra el estreñimiento si se lo consume en las mañanas en ayunas. El batido de kiwi también sirve para adelgazar porque contiene un gran porcentaje de agua y un nivel calórico intermedio, lo que permite bajar de peso y sentirse más saciado. Es perfecto para las dietas de adelgazamiento, es diurético y ayuda a no retener los líquidos. El kiwi fluidifica la sangre, mejorando el estado de las arterias y evitando la formación de trombos o coágulos en los vasos sanguíneos. También permite reducir los niveles de colesterol en la sangre. Además, esta fruta puede mejorar el desarrollo de los huesos y el funcionamiento de los nervios, músculos y órganos. El kiwi ayuda bastante a las personas que son nerviosas y ayuda a reducir la ansiedad, siendo perfecto también para reducir el estrés. ¿Pero quiénes no pueden consumir el kiwi? Son las personas que son alérgicas a una enzima llamada proteolítica actidina. No deben consumir kiwi, papaya o piña. Tampoco los que tienen tendencia a desarrollar cálculos renales que son las piedras en el riñón, debido a su contenido en potasio. No se recomienda para los que padecen de insuficiencia renal. Los síntomas por intoxicación pueden derivar una urticaria o problemas para tragar hipómitos. Ahora también a nuestro batido de kiwi vamos a agregar las semillas de chía, porque contiene bastante vitaminas y minerales y ácidos grasos que ayudan a combatir la grasa y regular el peso corporal. Y son muy simples de usar. No contienen gluten y tienen antioxidantes omega 3 en cantidades muy superiores a otras semillas que son de gran fuente de fibra. Además, las semillas de chía tienen 5 veces más calcio que la leche. Proceden 3 veces más antioxidantes que los arándanos. Las semillas de chía también triplican la cantidad de hierro que poseen las espinacas. Contienen el doble de fibra que la avena. Las semillas de chía también tienen el doble de proteínas que cualquier verdura. Y además más potasio que el plátano. Es importante agregar las semillas de chía a nuestro batido, porque controlan los antojos, tienen un sabor agradable y no alteran el sabor del jugo. Aportan hidratación al cuerpo. Sus grandes cantidades de antioxidantes ayudan a controlar el envejecimiento. Son una gran fuente de omega 3. Ayudan a bajar de peso. Son una gran fuente de energía. Ayudan a ganar masa muscular. Ayudan también a calmar el dolor de las articulaciones. Y son depurativas. Bien, ahora de qué forma vamos a preparar nuestro batido de kiwi. Los ingredientes que vamos a ocupar son. Dos kiwis grandes. Un vaso de agua. Y una cucharada de semillas de chía. Preparación. Lavar muy bien los kiwis. Luego pelarlos en trocitos y colocarlos a la licuadora. Agregar el vaso de agua. Una cucharada de semillas de chía. Si deseamos también podemos agregar el jugo de un limón. Y para endulzar un poco podemos agregar un poco de miel. No utilizar el azúcar. Batimos todo en la licuadora por un par de minutos y lo servimos inmediatamente. Si deseamos podemos agregar hielo. Tomar este batido de kiwi con chía en las mañanas. De preferencia en ayunas. Este batido lo podemos tomar dos veces por semana. Muy bien, espero que este batido de kiwi con chía les haya gustado. Y te lo prepares hoy mismo. Si te ha gustado este video por favor suscríbete gratis a mi canal. Para que YouTube te mande una notificación cuando yo suba un nuevo video. Regalame un like y comparte este video para que llegue a más personas. Hasta luego mis queridos suscriptores. Se despide su amigo Bismarck Pedraza. ¡Suscríbete!